¡No he estado muy bien! ¡Ahora no estoy en serio! ¡No están los años! ¡Y aquí te digo! ¡No nos perdemos! ¡No nos perdemos! ¡No eres mi compañero! ¡No soy tu amigo! ¡Por tu lado! ¡No por el río! ¡No nos perdemos! 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 ¡ Estinste ha descensado Brasile en el cuello Pracias en el cuello Pero no vais a darse a esta penda Tu luchas ahora contesto Tu hoy te co� theleich Quíces gracias por tu hetito Zupa y mas Recuento Zupa y mas Recuento Zupa y mas Recuento ¡Loca! ¡Liva! ¡Cuando! ¡Loca, tuya, ternas! ¡Biense a su colegas! ¡Y con su inspiración! ¡Y de toda la arena! ¡Volver, la condena! ¡Lemando la aldea! ¡Solta, democracia! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Loca, ternas! ¡Cuando! ¡Loca, ternas! ¡Cuando! ¡Loca, ternas! ¡Cuando! ¡Loca, ternas! ¡Cuando! ¡Lado de directo! ¡Lado de terror! ¡Mango al llamado! ¡Fuera parte de moción! ¡Lado de directo! ¡Lado de terror! 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 ¡Gracias!